El oráculo de la disolución de los conflictos Primero y antes que nada tenemos que tener la voluntad de deshacer, disolver, quemar Todos esos conflictos que han estado presentes en nuestras vidas Porque solo están ahí, porque nosotros de alguna manera los hemos nutrido El disolver obstáculos, conflictos, negatividades Es una decisión que viene desde tu conciencia despierta Que ahora es capaz de canalizar la respuesta sabia La guía maestra, la comprensión y el entendimiento que nos lleve A la resolución más justa, buena, bella, sabia Que nos está pidiendo la existencia Así que vamos a tomar la fuerza espiritual de los astros Tenemos el sol en Pisces Esa fuerza espiritual internalizada Que nos dice todo conflicto se resuelve Cuando tomas contacto con tu luz interior La peregrina luna va a estar el domingo y el lunes en Leo Fortaleciendo tus emociones Dándote ese corazón inquebrantable Que no se corrompe jamás Y sostiene la infinita luz en su ser Martes y miércoles La luna está en Virgo Haciéndonos reflexionar, sentir Que tenemos que organizar nuestra existencia Dejando atrás todo conflicto Jueves, viernes y sábado en Libra Encontrando la justa medida Donde te sientes en equilibrio, en armonía En perfecto balance interior Mercurio en Acuario Te brinda las estructuras mentales Que van a renovar tu existencia Poniendo enfoques Renovadores Vanguardistas Que den respuestas inusitadas Nunca antes utilizadas Para salir victorioso De toda situación que te venga a retar Venus en Aries Tienes el impulso de traer Con fuerza, con buena voluntad La belleza, la armonía, la paz La justicia a tu vida Marte en Géminis Tienes la fortaleza La naturaleza de la creatividad La inteligencia despierta Para desarrollar nuevos programas Formas de reacción Que te permitan dar soluciones sabias A los conflictos de la vida Júpiter en Aries Te da el impulso Benévolo De reiniciarte Resetearte Cambiar tus circunstancias Para bien Saturno en Acuario Te dice que ahora la experiencia que vas a tener Es totalmente nueva Tu vida está libre de conflicto Pues tú decides sostenerte en el eje de la verticalidad Que trae la energía espiritual La ecuanimidad, serenidad, verdad a tu existencia Para que todo se mueva en su justa medida Urano en Tauro Te da la fuerza del cambio Hacia aún Una vida constructiva Más noble y bella Neptuno en Pisces Siempre centrado en el poder de tu espíritu interior Que ahora se refleja vivamente En todo lo que tú eres Haces Y la forma en que te relacionas Con los seres Y con el mundo entero Plutón en Capricornio Te permite vivir la transfiguración Crística, radiante Aquí y ahora en la tierra Cumpliendo Con el pacto de luz De traer la bondad Y la belleza al mundo En el calendario sagrado maya Vamos a tener un septenario glorioso Tenemos que el domingo 5 de marzo Vamos a activar el 6EV Tu conciencia De ti mismo De quien eres Tomando las decisiones De limpiar, liberar y deshacer Todo aquello Que te trae enfermedad, debilidad, depresión Tu organismo sabe Que es eso que ya no quieres seguir viviendo Y en este septenario Vas a tomar la sabia decisión De disolverlo Quemarlo Liberarlo Para que ya no esté más en tu vida Lunes 6 de marzo Tenemos el KIN 7-20 Teniendo una intuición Un camino ascensional Donde tu individualidad Se manifiesta Martes 7 de marzo 8-8 Luna llena en Virgo Es el momento de hacer resonante En esta luna llena Sintiendo que todo tu mundo y circunstancias Se satura con la armonía Con la paz Con los acuerdos que te reconcilian Con todos los seres De tu mundo circundante Miércoles 8 de marzo 9-20 El MEN Es la conciencia del águila Que se expande para entender Todas las visiones Incorporar todas las comprensiones Para encontrar el punto de reconciliación Donde puedes convivir En un espacio libre de conflicto Y lleno de armonía De paz Jueves 9 de marzo 10 KIN El florecimiento De tu ser radiante de luz Que se manifiesta plenamente Como un triunfo del espíritu En todo lo que tú eres Viernes 10 de marzo Tenemos 11 cabal Deshaciendo y disolviendo Todos los conflictos Que te han Enajenado Lastimado Y ahora Vamos a crear El espacio paraíso En esta tierra Sábado 11 de marzo 12 SNAP Realizando la verdad Realizando la verdad suprema De que todos los seres Reflejan fielmente La luz divina del creador Que estás compartiendo La existencia Con las presencias maestras Que Dios creó Y cuando te ubicas Desde este máximo poder Puedes entender Que podemos convivir En paz Con todos los seres Con todos los seres Que salió Cuando preguntamos ¿Cómo podemos disolver Los conflictos? Tanto a nivel De nuestro universo Personal ¿Cómo podemos limpiar Y liberar los conflictos Entre los potentados De las naciones? ¿Cómo podemos deshacer Toda esa aflicción Negatividad En todos los niveles? Y el oráculo Que es la guía superior Y divina Que estamos teniendo En este momento Como una lectura Vigente Actualizada De lo que nos está sucediendo Ha dado una sabia respuesta Y nos dice A nivel emocional Viene el animal De poder El águila Y dice Que a nivel emocional Tenemos que elevar Nuestras emociones Esas emociones De lucha De ataque De enemistad Agresividad Desprecio Es decir Todas esas emociones Viscerales Instintivas De ataque Tiene que ceder Y elevarnos Como un águila Respira El néctar Del águila Y vamos a tener Una visión mayor Donde las emociones Que nos mueven Es la Solidaridad La empatía El respeto mutuo La comprensión El anhelo De armonizarnos Con los demás Sientes Que colocas El águila En tu bajo vientre Como un totem sagrado Que te reconfigura Y que te capacita Para disolver Todos los conflictos A nivel personal Poniendo la emoción Sublime De la comprensión Empatía Colaboración Y solidaridad Respira profundo Integra el águila A nivel De el corazón El chakra Que se mueve En nuestro pecho Que nos Está asociado Con los sentimientos Con los afectos Viene El colibrí Que está apareciendo Una y otra vez Cuando saco Los oráculos Estoy en íntima Comunión Y aparece El colibrí Es que es el código Que debemos De activar El colibrí Tiene un corazón Acelerado Es decir Tiene una gran cantidad De palpitaciones Por segundo Es el animal Ave en particular Que más frecuencias De latido Tiene por segundo De tal manera Que lo que tenemos Es que revolucionar A acelerar Nuestro corazón Para que Se liberen Las sentimientos Densos De enojo Negatividad Conflicto Y aceleremos La frecuencia Vibratoria De nuestros afectos Abriéndonos A la sensación De unidad A sentirnos Integrados Con los demás A encontrar El punto De acuerdo A través Del corazón A abrir La sensibilidad Para que venga La energía Poderosa Del amor Universal Y entre Nuestro pecho Vamos a darle La bienvenida Al colibrí Respirándolo Profundo Lo vamos Colocando En nuestro pecho Para que Que se Quede ahí Generando Su sabiduría De aceleración Evolutiva De nuestro Nivel Afectivo Para que Seamos Capaces De canalizar El amor Sublime Espiritual Que unifica Toda la creación Respira Respira Profundo Integra Le damos La bienvenida A nivel Mental Al animal De poder Que es La serpiente Y nos Trae la cualidad De la Astucia Astucia A nivel Mental Te va A ayudar De manera Hiper Inteligente A encontrar Los nuevos Derroteros Las nuevas Formas O fórmulas Para encontrar La disolución Del conflicto Y restaurar El orden Armónico Este Estado Mental Creativo Lúcido Nos permite Encontrar En base A esa Destreza Mental Las nuevos Conceptos Las nuevas Ideas Visionarias Que se están Dando En este Momento Tremendamente Propicios Venus Marte En acuario Encontrando Las nuevas Fórmulas Saturno En acuario Abriendo Los nuevos Espacios Este es un Momento Para que Encontremos Las fórmulas Innovadoras Que nos Permitan Deshacer Los conflictos Y restaurar La paz El orden Armónico A nivel Individual A nivel Colectivo Y a nivel Planetario Respiramos A la serpiente La colocamos A la altura De nuestro Entrecejo Cabeza Para que Nos dé El néctar Del pensamiento Inteligente Resolutivo Claro Y ahora Nos abrimos Al cuarto Animal Animal De poder Que tiene La clave De cómo Deshacer El mundo El universo De conflictos En donde Hemos estado Viviendo Hasta este Momento Y aparece El ave Soberbia Majestuosa Que vuela Por los Andes Este es El cóndor Y nos Trae El poder De la Transformación Quiere decir Que para Liberar Todo Conflicto La base Fundamental Es querer Brincar Esa condición Limitante Nociva Destructiva Y levantar El vuelo A tus Nuevas Capacidades Visiones Mente Y comprensión Para elevarte Más Y más En un Proceso Auténtico De Transformación De Transfiguración Así que El conflicto Es un Traje Antiguo Ya desgarrado Por el uso Abusivo Que hemos tenido Del conflicto A lo largo De la historia De la humanidad A lo largo De la historia De nuestra alma Y hoy Gracias A la presencia Gloriosa Del cóndor Aprendemos De la Transfiguración Que el espacio De conflicto Ya no Es necesario En nuestras vidas Y por el poder De la Transfiguración Aceptamos 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 Que la paz Entre En nuestro mundo Personal Y en el mundo Planetario Para que el orden divino Armónico Armónico Sano Sano Y feliz Sea La nota Suprema Que se sostenga Aquí Y ahora Respira por favor Profundo Y cárgate Con la fuerza Transfiguradora Del cóndor Elévate Más Siente Que eres El cóndor Desplegando Tus alas Infinitamente Grandes En esos Valles Majestuosos Que se elevan En las montañas Antinas Tan alto Que pueden Hablar Con Dios Que pueden Sentir La vibración Divina Tenemos Ese poder Transmutador Pues en nosotros Existe El código Del cóndor Que ya está Activado Respira Y asimílalo Infinitas Gracias Le damos Al poder Sabio De estos Cuatro Animales De poder Que nos Recolocan En un Emocional Afectivo Y mental Sano Y que nos Dan la clave Para disolver La matrix Del conflicto Ahora Le damos La bienvenida Al círculo Sagrado De diosas Y sus Virtudes Vamos A recibir Como La amiga Aliada Para disolver Los conflictos En cualquier Ámbito De nuestra Existencia Recibimos A Yemaya 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 Nos recuerda Que tenemos La cualidad De crear El poder De la creación Cuando estamos En conflicto Generamos Creamos Un mundo De dolor De sufrimiento De escasez De lucha De pérdida Pero nos Dice La amadísima La amadísima Diosa Yemaya Recuerda Recuerda Que el poder Creador Está en tu interior Y cuando Y cuando tú Asumes El poder Que te están Dando Los animales Para tu Transmutación Tu fortalecimiento Tu creatividad Entonces Eres capaz De crear La nueva Realidad Asume Que el poder Personal De tu Conciencia Despierta Tiene la Capacidad Innata De crear La realidad De armonía Paz Concordia Que tú Estás Aceptando Para ti Y como Un eje Planetario Lo expandes Como una Frecuencia De bien Que compartes Con la humanidad En su conjunto Respira Y acepta Este poder Creativo De la manera Más Constructiva Para generar La paz En todo El planeta Tierra A partir De la Reconquista Del poder De crear La paz En tu Propio Mundo Y circunstancia Vamos a respirarlo Eso es Gracias Por esta Clave Maestra Vamos Vamos a recibir La guía Suprema Para la disolución Del conflicto En manos De la De Lady Vesta Lady Vesta Maestra Ascendida Del rayo Blanco Y nos trae El principio El principio De la verdad Cualidad Suprema Y entonces Me puedes decir Pero en un conflicto Cada quien Cree Tener la razón Cada quien Cree Tener la verdad Cada quien Cree Que su punto De vista Es válido En contra O en menos Cabo Del otro Esa es la raíz Del conflicto Y lo que nos Enseña Lady Vesta Es que hay una Verdad Suprema Hay una Verdad Omnisciente Omnisapiente Una verdad Superior Y que tenemos Que dejar ir Las pequeñas Verdades O semi Verdades En favor De contactar Con la verdad Omnisciente ¿Cuál es la verdad Superior de todo Conflicto? Es Todo ser Merece Respeto Todo ser Merece Reconocimiento Amor Todo ser Nos pide Comprensión Todo conflicto Puede ser Solucionado Cuando cada uno Se siente Que merece Respeto Pero también Que está listo A dar respeto Que se siente Capaz de amar Amándose Que puede Respetar La vida De los demás Y de sí mismo Vamos A recibir A Lady Vesta Y le pedimos Que la verdad Suprema Se establezca Como el código Que nos reconcilie Nos sane Nos limpie Y nos libere Amadísima Lady Vesta Prende La llama Eterna De la verdad Suprema Para que Se active Como la luz Que nos guía En la disolución De todo conflicto Y en la reconquista De la armonía La paz La sana concordia El feliz encuentro De los seres Respiren Muy profundo Gracias Lady Vesta Por el amor Que nos Has compartido Invocamos Ahora La maestra Astarte El poder Místico Astarte Que nos Dice Que el conflicto Se ha perpetuado Porque en lugar De Ir al poder Místico Hemos activado El poder Del ego De la vanidad De la soberbia Donde La personalidad Se le da Máxima potencia Desde ese punto De vista Egoico Banal Se establece El voluntarismo Es decir La voluntad A toda Ultranza De que se haga Lo que yo creo Que se debe de hacer Este es el raíz De todo conflicto Pero la maestra Astarte Nos dice Corrige Este punto ¿Cómo? Activando El poder Místico El poder Místico Es el que te conecta Con tu yo Superior No detenemos Tenemos que pedir Nada a nadie Porque todo Lo que tú necesitas Ya te es Proveído Por la fuerza Suprema Por la provisión Divina Por la fuente Universal Universal Y eterna Toda abundancia Toda luz Toda belleza Toda salud Toda paz Y al recibirlo Como un poder Místico Entonces eres capaz De compartirlo De manera natural Con los seres Que te acompañan Disolviendo así Todo conflicto Basado en el ego Que tu yo divino Sea El poder Místico Que te sane Te leve Te sublime Respiramos Astarte Con toda nuestra Fuerza Le damos La bienvenida A Isis Como la Diosa Que nos trae La maestría De nuestro ser Y es a través De la iluminación Siendo conscientes Que todos Los escenarios Del mundo Que hemos visto O creído Ver Son Ilusorios Corresponden A las fantasías De Nuestras Limitaciones Que creemos Ver Plasmadas En los Acontecimientos Externos Isis Nos dice En tu Conciencia Luz En el Restablecimiento De tu Verdad Suprema Entonces Tú gozas De todo Poder Gracia Y luz Porque la Misericordia Del cielo Está contigo Y actúa A través De ti Respira Y aceptamos A Isis Como criatura Mítica Tenemos A Susaku Susaku Es el Ave Fénix Y tenemos El uso El fuego El fuego Que quema Disuelve Y deshace Todo conflicto Vamos a invocar Al fuego sagrado Porque ese fuego Del conflicto De la lucha De la venganza Del ajuste De cuentas Tiene que ser entregado Al fuego Al fuego sagrado Para que queme Deshaga Todo lo tóxico Del conflicto Y como el ave Fénix Vamos a retomar Esta energía Desde su forma Primigenia Para que nos eleve 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 A planos De nuevas Conciencias Nuevas visiones Toda la humanidad En este conflicto Vamos a salir Ganados Fortalecidos Porque ahora sabemos Que la nueva visión La visión Renovadora Vanguardista Generadora De una nueva realidad Es la guía suprema Que nos va a llevar A una nueva edad planetaria Respiramos Y aceptamos A Susaku Ave Fénix Tenemos Como Un principio poderoso Para sostenernos Aquí y ahora El principio De la estabilidad Significa que tu estado De conciencia Tiene que permanecer Siendo uno solo Con el espíritu Canalizando la verdad Suprema El fuego sagrado Trayendo la inteligencia A través de la aceleración Evolutiva Del corazón Vamos a sostenernos Como un guardián Vamos a defender Nuestra Perfecta Impecabilidad De conciencia Aquí y ahora Así que no nos vamos a dejar Seducir Por el conflicto Y por la negatividad O miedo Asociado Vamos a sostenernos Como un guardián Consciente De nuestros estados Anímicos Pero también Le vamos a decir A las personas Que no entren En el juego Del conflicto Ni personal Ni como humanidad Que no le den fuerza Que se sostenga En la nueva visión Sanadora Que a través De su intuición Superior Les hace Saber Que estamos listos A dar el salto Cuántico Evolutivo Para generar Una nueva humanidad Vamos a anclar Este poder Lo vamos a poner Hasta las plantas De nuestros pies Para que Se estabilice La energía Poderosa Espiritual Regeneradora Y nos conectemos Con madre tierra Y así Estemos Transfiriéndole Esta conciencia Luz A la madre tierra En esa Conciencia Vertical Que jala El poder Del espíritu Y lo manifiesta En todo Lo que Está sucediendo En este momento En la humanidad Vamos Entonces Como Última figura En gran enseñanza Viene El símbolo Mágico Sagrado Que es El lenguaje De Dios Y él A través De la constante Fibonacci Que es la espiral De la creación Nos trae Un gran mensaje Y nos dice Todo se mueve En espiral El espiral Comienza en un punto Que va tomando fuerza Y se va expandiendo Creciendo Entonces Si le damos Poder al conflicto Ese conflicto Va a ir creciendo Uniéndose Más Y más Tomando más fuerza Hasta que se hace Un conflicto Generalizado Este es un principio Espiral Fibonacci Como se crea Y se recrea Todo el universo Pero también Nos recuerda Que si nosotros Estamos En la conciencia De encontrar La solución Visionaria Renovadora A través De una inspiración Del corazón De una apertura A los planos De luz Entonces Este principio Va a ir tomando Fuerza Imprimiendo Más Y más Y más Poder Uniéndonos Con esta mentalidad Sanadora Armonizadora Con otras Mentalidades Que están Vibrando Al unísono Generando Así Un vórtice Espiral De energía De paz Planetaria De liberación Del conflicto Y la creación De los acuerdos Los pactos De paz Armonía Le damos Gracias A este oráculo De liberación De los conflictos Por la gran 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 Sabiduría Que ha puesto En nuestras Mentes Corazones Y que lo vamos A llevar A través De todas Nuestras acciones A lo largo De nuestro Cotidiano Vivir Y actuaremos Como seres Conscientes Planetarios Sabiendo Que tenemos Una responsabilidad En la instauración De la paz Mundial Que así sea Así es Hecho está Jun Jun Apgu Jun Jun Apgu Jun Jun Apgu Si quieres Continuar Profundizando En la sabiduría De los cinco oráculos De la venerable Abuela Nakín Para consultas Personales O ayudar A los demás Puedes comunicarte Al whatsapp De HowSpirit Recuerda Que al adquirir Estos oráculos Obtendrás Gratis Un taller De más de cinco Horas Que te dará Una información Completa De cómo Trabajar Con ellos